Lógico, obvio, no es un carro común, yo puedo viajar en otros carros, pero lo paso es a percibir el carro de ahí, la que todos nos quedan en este lado. Lógico, ahorita coloreso, allá siempre en el mundo tengo a Nicaragua, pero lo que que es, hola, disfrutando el máximo, chicos, paseando por Armenia, Colombia, un carro de leche, el año 60, 65, 65, de todos los carros como de esos, este queda espectacular, 8, nunca falle el tiempo, una vez en el equipo, y este carro así, de fuera de la habitación, ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 La ciudad es tranquila, tranquisita, tranquila, 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 mira, un radio marca Volkswagen. Nadia, yo me driving al carro, de tal que la gente hace un descapotable, pero… En cambio aquí, yo lo dejo así, estacionado. Y los ladrones vienen a esa tomarse en cuenta. Claro, también. Ah, bueno, mira eso. Ya, a ver. A ver. Mira un radio marca Volkswagen. También el safari tiene el radio marca Volkswagen, ¿verdad? Mira, Volkswagen. Ajá. Y la varian también. Conseguí los tres radios. Los tres radios. Mira. Ahí está, chicos. El florearito para ambientar las cosas. Sí, sí. El florearito para ambientar las cosas. La avenida de los caminos.